Hola, ¿qué tal? Sean muy, muy bienvenidos a su podcast muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo a un invitado que más o menos lo conozco de hace tiempo. Él es Rodrigo Lara. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, mi querido Gau? Qué gusto tenerte por acá en Inglaterra, ¿eh? Estoy en el jardín en donde me hizo el favor, Rodrigo, de invitarme a su humilde morada. Que de verdad, qué lindo está acá, ¿eh? Sí, muy bonito. O sea, pero aparte me dices que esto no es normal, o sea, no es como algo que todo mundo pueda tener, ¿no? O sea, un jardín como bonito y todo. Tan grande, por decirlo así. Nosotros vivimos, tienes tu casa, la gente tiene su casa aquí en el norte de Londres. Vivimos en un departamento de dos habitaciones, un baño, pero tenemos un jardín muy grande. Entonces, eso no es muy común. Es como una de esas suertes que tuviste estando acá, encontrar esto. Aparte, ya tienes un niño acá. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de eso. El día de hoy lo que quiero platicar, porque a ver, van a ser dos podcasts. Uno más como del trabajo que estás haciendo acá. Y otro más de, pues, el sueño, no sueño que tuviste o tuvimos incluso. Y que de alguna manera no se logró, pero terminó siendo otra cosa, ¿no? En este caso, será más como de eso, ¿no? Más personal, más de Rodrigo o persona. Tú jugabas fútbol en básicas de Pumas, ¿cierto? Así es, estuve nueve años en las fuerzas básicas de los Pumas. Llegué a los diez años a la cantera de Pumas, donde la verdad viví los mejores años de mi vida. Fue una formación futbolística, mental. ¿De qué jugabas? Jugaba de defensa central. Ok. Entonces, para no hacerte el cuento largo, yo empecé a jugar fútbol en el Instituto México, donde fuimos también compañeros de, no de pupitre, pero fuimos compañeros ahí en la escuela primaria. Ahí empecé a jugar en la selección de la escuela. Y luego, a los diez años, un entrenador, Mauricio Pedrosa, que es conocido en el medio del fútbol. Muy conocido. No, el de ESPN, sino Mauricio Pedrosa, entrenador de categorías juveniles de fútbol. Él me invita a hacerme una prueba en Pumas, a hacerme una prueba en cantera con 500 niños. ¿Fue el mismo que invitó a Efraín Juárez? ¿Y a Chucky Lozano o no? No sé si es el Chucky Lozano, porque él es mucho más chico que nosotros, pero él lleva a Efraín Juárez a la cantera de Pumas, a Fernando Navarro, a Toño García, que debutó también en Pumas. ¿Navarro estaba en el México? No, Navarro no estaba en el México, pero él lo trajo de otra escuela de fútbol que se llama FEMAC. ¿A poco usted es en FEMAC? Entonces, Feri Navarro estuvo en FEMAC. Su papá es socio de FEMAC. ¿A poco? Y socio de Mauricio. O sea, el nombre de FEMAC es Fernando Mauricio, que son los pioneros, los propietarios de FEMAC. Entonces, en esos años, es muy buena escuela. En esos años, pues Mau me invita a probarme en una prueba de 500 niños, categoría 90, y al final nos quedamos 21, 22, y tuve la fortuna de que me seleccionara. Entonces, ahí hice toda mi escuela, mi preparación como futbolista, ya estando en la pirámide para soñar con la primera división. Yo cuando tenía ya 10, 11 años, yo ya entrenaba y ya me visualizaba que algún día iba a debutar en primera división. No se me dio por diferentes cuestiones de la vida. A eso vamos, ¿no? A eso vamos que... Yo me acuerdo que cuando te conocí, güey, estabas todavía jugando fútbol, y yo me acuerdo que recién nos empezábamos a agregar... ¿Qué era, güey? ¿Era... ¿High five? No. ¿Facebook? No mames, o sea, de que no mames, ¿no? Y vi unas fotos que tú estabas con la playera de la selección. O sea, jugabas en la selección. Tuve la fortuna también de ser seleccionado juvenil en la sub-15 y en la sub-17. A los 14, 15, 16 y 17 años estuve en las selecciones juveniles. ¿Con quién? De México. A ver, ¿alguien llegó? ¿Alguien llegó? Sí, claro, muchísimos. Muchísimos. Por decirte nombres, por ejemplo, el Gullit Peña. ¿A poco? Yo... Él jugaba en Pachuca, pero era mi compañero en la selección. Ah, pues con razón se iban de fiesta ustedes los, ¿verdad? En los Pumas, el Pollo Saldívar, que fue portero de muchísimos años. El Pollo llega a los 12 años a Cantera. Es el único que debuta. Raúl Servín también debuta. Su papá fue mundialista en el Mundial de México 86. Por mencionarte, otros, Carlos Gutiérrez Armas. Y de otras generaciones... ¿Y el Gullit era desmadroso en ese...? Sí, claro. O sea, así de que se salía de... ¿o no? Sí, sí, sí. No lo voy a balconear. No, güey, ya, ya. Saben muchísimas historias de él, entonces no viene de boca mía porque ya se han enterado muchísimas personas, pero sí, le gustaba la fiesta. Era un crack, ¿eh? Sí, sí. El Gullit Peña a los 15, 16 años... ¿Era top 3? Era muy bueno. Ajá. Era muy bueno. Yo creo que hay dos cosas del Gullit que nadie discute, ¿no? Que era muy bueno y que le gustaba la fiesta. Y lo menciono a él, al Gullit Peña, porque él juega el Mundial de Brasil 2014. Ajá, fue, fue. El único de mi categoría que juega ese Mundial y también el... y de muchos otros equipos, como por ejemplo el Cone Virizuela y de otras generaciones a lo mejor más arriba, un poco más abajo que yo, este... Diego de Buen, que juega en el Puebla, George Corral... Que te topabas ahí. Este, Hugo, Hugo González, Ponteo... Pero esos que me estás mencionando son de los que te topabas en tu categoría. Esos son de categorías 90. Ok, ok, ok. Pero, como cuando juegas en tercera división o segunda división, ya empiezas a jugar con chicos más grandes o más chicos, donde ya a la edad ya no importa. Eduardo, el grande Herrera, David Cabrera en los Pumas, este... Cabrera. Con el Zorrillo, con Héctor Herrera, él todavía jugaba, me parece que en los... En Orizaba, o en un equipo de Cuernavaca, o en una filial de esas, antes de que llegue a Pachuca. Yo ya jugaba contra él y ya le decían el Zorrillo. Y era una verga. Y era muy bueno. Era muy bueno, tanto que destacaba que pues se lo llevan a Pachuca. Ok, y tú estabas en esta sub, estabas intentando pues ahora sí que el sueño, y yo te voy a decir, preguntar cosas, y pues de ahí partes, ¿no? Después me acuerdo, güey, que tú eras un tipo que jugabas bien y siempre has tenido como una mentalidad como pues ganadora, como de estar siempre ahí, pues eras capitán, güey, y luego también te ponían de capitán ahí en la sub, y de pronto empiezas a subir de categoría y ya estabas como en la segunda, entrenando con la primera de Pumas, ¿cierto? Así es, así es, así es. Llega un momento en que llegas a segunda división y te empiezas a mezclar con los chavos que están entrenando en el primer equipo, algunos bajan, algunos no tienen la oportunidad de tener minutos en primera división, ni siquiera estar en la banca, entonces estos chicos bajan a los partidos de segunda división, entonces cuando yo tenía mi partido de segunda división, a veces no jugaba, entonces ahí se empieza a complicar un poco la cosa, me mandan a entrenar muchas veces a primera división con el Tuca Ferretti, entonces déjame platicarte esto, esto es una de las cosas que me gusta contar siempre, me mandaban a entrenar con el primer equipo y el Tuca, y yo era un defensa central que me gustaba siempre ordenar, gritar, ponerle muchos huevos, mucha determinación. Y al Tuca le encantan los jóvenes, ¿no? Y al Tuca Ferretti me decía, puta mierda, aquí el único que grita soy yo, tú eres un novato, tú eres un bebé, tú eres un niño, tú aquí no gritas, aquí el único que grita soy yo, dije, ah, puta madre, o sea, uno que viene a mostrar su carácter, no su personalidad, mi fútbol, porque yo no era muy bueno. ¿Y qué le dijiste? Le gritaste a la verga. No, me valió madres, me valió madres y seguí gritando, seguí metiendo la pierna, en esos entonces estaba Dante López, Zambuesa, Paco Palencia, entonces cuando nos metían en los interescuadas, pues yo me les barrié, me les metía con todo, y el Tuca Ferretti, dice, puta madre, te dije. Me los vas a lesionar. Me los vas a lesionar. Y me sacaba a correr. Me mandaba, me sacaba de los interescuadas y me mandaba a correr. Y decía, puta madre. Entonces esas cosas me frustraban muchísimo. Ajá, ajá. Porque yo tenía 18 años y quieres estar ahí, ¿no? Quieres estar ya en primera edición. Yo tenía a mis compañeros de selección en otros equipos que ya estaban empezando a debutar. Te empezaste a desesperar, ¿no? Me empecé a desesperar. Mi papá me empezó ahí también a decir cosas y que no me gustaban. Entonces ahí se parte un poco mi historia de esos nueve años que estuve en la cantera de Pumas. Que ibas pa, 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 ¿no? Que iba ahí, sí, que tenía una cierta jerarquía en la cantera, ¿no? De esos que tenía nueve años en esa escuela, imagínate. Rodrigo Lara, güey, ¿no? Rodrigo Lara, era seleccionado juvenil, era un prospecto. Yo hablaba con Memo Vázquez, que era el director de Fuerzas Básicas en ese entonces, y él me decía, no, calma, tranquilo, vas a tener tu oportunidad, ten paciencia. Y mi papá me decía, no, puta, es que ya, ya, ya tienes que estar. O sea, yo tenía 18 años, yo estaba muy inmaduro. Claro, claro. Yo ahora me transporto y veo eso y digo, estaba muy inmaduro. Yo me acuerdo, güey, que íbamos a tu casa y, de hecho, ahí grabábamos lo de los niños del campo y pura mamada que grabamos en tu casa, con sus instrumentos, también tenías un jardincillo y todo. Y me acuerdo que decían, no, es que no mames, ya estoy bien grande. Y yo ya en ese momento, yo ya había renunciado al fútbol, ¿no? Ya estoy bien grande, güey, ya, este, ya estoy desesperado. Luego, no mames, güey, o sea, estás como casi entrenando con la primera división y tienes 18, 19 años, güey, ¿no? O sea, ¿cómo vas a estar, o sea, claro, güey, a lo mejor para poder venirte ya a Europa y ni así estabas grande, güey? Pues es que es la presión que se empieza a vivir en el ambiente, ¿no? La presión que se empieza a vivir con los entrenadores que te dicen, si no debutas a los 18, 19, 20, 21 años, ya estás grande, ya se te va a pasar el tren. Entonces nosotros, como chavos de 18, 19 años, pues nos la empezamos a creer. Claro. Y no vemos que hay otros equipos, y no vemos que hay otras oportunidades, y no vemos que hay otras posibilidades. Ciudades, países, güey. Otros países, exactamente. Entonces, pues a mí mi papá me presionaba que me fuera a buscar otro equipo, que le era chingada, que no sé qué, y pues terminé peleándome con la gente de Pumas. Ok. Para que me dieran mis papeles, para yo buscar otra oportunidad en otro equipo, y yo pensaba, a ver, vengo de Pumas, soy seleccionado nacional juvenil, tengo la escuela de cantera, si llego a otro equipo, va a ser más fácil, y no fue así. Ajá, ¿a dónde llegaste después de eso? Después de ahí me las viví muy difíciles, porque mi siguiente paso fue llegar al Puebla. Llegué al Puebla, y dije, no, vengo de Pumas, voy a llegar al Puebla, voy a llegar a entrenar con el primer equipo, voy a ser parte del plantel, voy a debutar. No fue así. Me consiguen una prueba, en la primera división del Puebla. Entonces llego ahí, con el Chelis, nos ponen a entrenar, hacemos interescuadras. Un día, un día que estuve entrenando con ellos, nos ponen a hacer un interescuadras, y yo era defensa central, imagínate. Yo era guerrero, yo era aguerrido, era de huevos, era de poco técnico, pero mucho corazón. Ajá. Y me ponen a jugar de carrilero por izquierda. Ajá. Es como si tú pones a Carles Puyol o a Cannavaro a jugar de carrilero por izquierda, a Guarrafa Márquez, ¿no? Ajá. Entonces nos ponen en ese interescuadras a jugar, me ponen a mí de carrilero por izquierda, y me grita el Chelis, controla la pelota, descarga, este, avanza, burla, encara, métete, dribla. Y ese no era mi fútbol. Claro. A mí me la pasaban. Y tú veías, ¿no? Y la pasaba. Sí, claro, claro. Y la pasaba, trataba de jugar fácil. Y no te pasaban. Que eso era como tu fuerte, ¿no? Bueno, sí. Entonces, al final de ese interescuadras me dice, me manda a decir el auxiliar del Chelis en ese entonces, un argentino que se llama Walter Fleitas, me dice, oye, pues el Chelis dice que ya no vengas mañana, que muchas gracias. Y así, pum, en un día me cepillaron. Ajá, ajá. Me cepillaron. Sí, sí, sí. Y yo le dije al Walter Fleitas, oye, pues es que no jugué en mi posición, no estoy jugando de mi posición, o sea, dejen que me vean jugar en mi posición. Ajá. Esta no es mi, no, 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 ya la decisión ya la tomamos, ya hasta aquí, ya, si yo voy con el Chelis me va a meter una cagada, ya, muchas gracias. Y así, entonces imagínate, después de nueve años, en un día me cepillan. Claro, claro, claro. En un equipo como el Puebla, güey. Sí, que tú venías de Pumas, entonces te fuiste como yendo a la chingada de la cabeza, ¿no? Supongo. Sí, entonces, puta, fue un desmadre. Ajá. Fue un desmadre, me quedo sin equipo, me quedo sin equipo, yo nada más corría y entrenaba en el parque de mi casa para mantener más o menos en forma, entonces no tenía equipo. Entonces una vez voy a Irapuato, porque ahí tengo un tío, vamos a ver a mi tío, y paso por el estadio, Sergio León Chávez, el estadio de la trinca del Irapuato, y dijo, estaban en la liga de ascenso en ese entonces, a lo mejor aquí puedo venir y tocar la puerta y así, fui a la puerta del estadio, hablé con el policía, me metí a ver quién era el entrenador de la segunda y de la primera A, era Batocleti y de la segunda A. era otra persona. No mames, güey. Y le dije, quiero venir a hablar con Batocleti, pues yo jugué aquí, al policía del estadio, ¿eh? Y el poli era el auxiliar técnico. No, sí, muy chistoso, entonces me dijo, el poli me dijo, mira, están allá enfrente, en el hotel, está el estadio y hay un hotel donde se concentra el equipo, entonces ahí voy, me voy, me meto al hotel, el poli buena onda me dijo, ahí está el equipo, ahí está el entrenador. Qué chingón. Entonces voy y me voy. ¿Y qué metiche? Y me siento, y busco a Batocleti y le digo, mire, profe, yo he jugado aquí en Pumas, que no sé qué, me gustaría probarme. Me dice, ah, sí, muy, muy, ve, ve al estadio enfrente a hablar con Sergio Almaguer, es el director deportivo del equipo, del Irapuato. Y yo dije, oh, Sergio Almaguer nomás, o sea, ese güey, como en Tuequía, en el Necaxa. Ajá, ajá. Entonces dije, ok, va. Entonces voy y le digo al poli, vengo a hablar con Sergio Almaguer, ¿cómo se te llama? Rodrigo Lara. Ah, ok, me abrieron las puertas, yo creo que Sergio Almaguer pensaba que... Era Rodrigo Lara. Raúl Rodrigo Lara, el de la América del 98, ¿no? Entonces llego, me siento a su oficina, me saluda Sergio Almaguer, muy bien. Y este... Y le digo, hola, Sergio, mira, he jugado aquí, he jugado acá, me gustaría probarme aquí con el equipo. Y me dice, ok, muy bien, ven el lunes a probarte con la segunda. Entonces empiezo a entrenar, esto es en marzo del 2010. ¡A la madre! O sea, dejé de jugar como seis meses y medio, seis meses. Ajá. Un poquito más. Entonces, llego a... ya entreno con la segunda, llega a marzo, abril, ya me invitan a entrenar con la primera A. Sí, sí te pusieron en tu posición, jugaste como sabías, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me invitan a entrenar con la primera A antes de que termine el torneo. Los xolos de Tijuana son campeones. Madre. En esa temporada. Hace poco. En el 2010, esto es el 2010, esto es en el año del Mundial de Sudáfrica. Claro. Entonces llega el verano y me dice Sergio Almaguer, mira, regresa, vienes a hacer pretemporada, te vamos a registrar, te vamos a... estás dentro de los planes del equipo. Yo dije, poca madre, chingón. Entonces en ese verano el Irapuato, en la Liga de Ascenso, contrata a Adrián Martínez, que había tenido 20 años en la Primera División de Santos, al Parejita López, que ya estuvo en este podcast. Jugaste con Parejita. El Parejita López llega a ese equipo, es buen amigo el pareja. Reinaldo Navia, goleador histórico de Chile y de la América y de los tecos y... Ajá. Piche de trabuco, güey. Reinaldo Navia llega a ese plantel. ¿Era la primera, Toby? Era la primera en la Liga de Ascenso. Sí. Y termina el Mundial de Sudáfrica y Cuauhtémoc Blanco se queda sin equipo, después de que ya no juega con Chicago Fire. Entonces había muchos rumores de dónde iba a jugar, dónde iba a jugar Cuauhtémoc Blanco, termina el Mundial de Sudáfrica y la trinca fresera del Irapuato anuncia el fichaje de Cuauhtémoc Blanco. Te cagaste. En la Liga de Ascenso y dije, no mames, no mames. Era un pinche equipazo esa madre, güey. Sí, pues era un equipazo que lo armaron para ascender, ¿no? Falta el Lorito Jiménez y ya. No, y había otros jugadores, como Ariel González, Margarito. No, mames, pura talachota, güey. Entonces arman ese equipo, entonces llega Cuauhtémoc Blanco, tengo la oportunidad de hacer pretemporada con él. ¿Y qué tal, güey? Con Américo Escatolaro. ¿Qué tal estar ahí? No, hay muchísimas historias. Con Cuauhtémoc, muy padre, muy bonita. Un día vamos a hacer unos partidos amistosos en San Diego y el Cuauhtémoc pagó la cena de todos en efectivo, güey. No, mames. Saca el efectivo y una cuenta en una mesa de, bueno, 30 personas en la mesa y el güey, órale chingones, atásquense, pidan lo que quieran. Te juro que sí, tal cual lo dijo el Cuauhtémoc. Bueno, muy buena onda tipazo. Pues ahorita yo creo que también puede pagar varias cenas. Te voy a contar los momentos trágicos de mi vida como futbolista que llegan en esas semanas. Ok, a ver. Jornada 1 de la Liga de Ascenso, Irapuato, jugábamos contra los Dorados de Sinaloa en el Sergio León Chávez. Jornada 1. Partidazo. Jornada 1. Mi familia, mis papás, mi mamá, mis tíos, estaban en la tribuna. Una hora antes del partido, escatulado, el entrenador de la alineación, Adrián Martínez, Rodrigo Lara, marcador por derecha, el pareja, Cuauhtémoc Blanco. Una hora antes del partido, iba a ser titular, iba a ser titular. Jugabas en la semana con el equipo titular. Sí, ya estaba encarrilado para ser titular ese partido y llega uno de los directivos del equipo con todos los registros, con los carnés de cada jugador y diciendo, trago todos los registros pero no trago uno, no trago el de Rodrigo porque en la federación le saltó, en la federación mexicana de fútbol, le saltó diciendo que yo todavía pertenecía a los Pumas. No mames. Año y medio, parecía mi nombre, que yo todavía seguía siendo jugador de Pumas. Entonces en la federación no les pudieron dar mi... Tu carnet. Mi carnet y... Tu cagado en el vestidor. Yo cago, sí, yo ya tenía las espinilleras y mis zapatos amarrados listos para salir a jugar. No mames. ¿Y ya me tengo que volver a cambiar? Verga. Y no, cambiar e ir a México. Sí, eso fue semanas después, ir, subirme a la tribuna, ver el partido y yo, puta madre. Y todo esto por el pinche famoso pacto de caballeros. Ah, o sea, ¿era por eso? Sí, el directivo de Irapuato me dijo, el pacto de caballeros no... apareció ahí, saltó diciendo que no podías jugar en otro equipo. Siguió siendo jugador de Pumas. Verga. Yo después de que había hecho pretemporada con el equipo, me había ganado el lugar. Y obviamente tú no tenías ni por aquí que estaba ese registro ahí todavía. O sea, no, porque en Pumas me habían dado una carta, pero era una carta que era como un récord donde yo decía que hablaba, que yo había jugado en Pumas, había hecho torneos internacionales y que había estado tantos años, era como un currículum. Y dije, puta madre, no mames. Y así me quedé, yo hablaba con las oficinas de Pumas y decían, oye, por favor, mándenme una carta, que tenía que decir un texto que decía, Rodrigo Lara es libre jugador de Pumas y se puede registrar con el equipo que mejor le convenga. Ese texto tenía que estar en esa carta y firmado, obviamente. ¿Era una clave para los que estaban en el rollo del pacto de caballeros? Pues yo creo que sí. Entonces es un desmadre. Ajá. Entonces me quedo sin jugar como tres, cuatro, cinco jornadas en la liga de censo, ni siquiera en segunda división tampoco podía jugar. Claro, no podías jugar en ningún lado. No podía jugar, más que entrenaba. Después de que ir a Pumas ya me había dado un contrato, ya me iban a pagar. Entonces mentalmente a mí yo estaba, yo ya tenía 20 años, yo estaba muy, muy mal. Me tengo que ir a México, a la ciudad a pelear por ese carnet, a cantera que me den en sus papeles, una pérdida de tiempo, un desgaste mental, chavo, entonces pues ya. Y bueno, ¿sí terminaste jugando? Termino jugando, solamente juego un partido en la liga de censo, contra los alacranes de Durango. ¿No es uno de música eso? Ajá. No, juego un partido, pero pues como estábamos peleando la liguilla y el ascenso, pues ya no quisieron jugar conmigo. Claro. Perdí mi puesto. Claro, pues ya estaba el otro güey que ya tenía todos los minutos. Sí, entonces pierdo mi lugar. ¿Y luego? Y luego vamos a jugar a Tijuana, que yo conocía muy bien a Joaquín del Olmo. Joaquín del Olmo era. Joaquín del Olmo era el entrenador de los Xolos de Tijuana y conocía a su cuerpo técnico porque ellos habían estado en Pumas, entonces me conocían a mí de chavito. ¿Y te ofrecen ahí una oportunidad? No me ofrecen, yo les pregunto, yo les digo, oye, ¿cómo ven la oportunidad de... De jalarte para allá. De que pueda venir a jugar aquí. En esos años se jugaba esa regla del menor, de 21 años, que tenías que tener un menor. Claro, claro. Entonces tú dijiste como de güey. Entonces me fui, me vendí, les dije, miren, déjenme, quiero venir a ser el menor. Que venga, vamos a sumar minutos. Y me dicen, sí, sí, vente para acá, que no sé qué, pides tus papeles en Irapuato. Entonces imagínate, seis meses después, después de que me había peleado con mis papeles de Pumas, me pelearon con mis papeles de Irapuato, me los dan sin problema porque no había jugado casi nada. Entendieron ellos. Voy a Tijuana, entreno un par de semanas y el 31 de diciembre del 2010 jugamos un partido amistoso. Yo ahora ya jugando con los Xolos de Tijuana, entrenando. Jugamos contra un equipo de San Diego, lo hago muy bien, me veo muy bien, gritando, ordenando aquí. Pero había otro chico que era un defensa también, nacido en Tijuana. Nacido en Tijuana. Entonces un directivo de ahí, de los Xolos de Tijuana, Nacho Palau, le dice a Joaquín del Olmo, oye, pues este chavo le va a venir a quitar un lugar al Cangas. Ese chico de Tijuana, este chico le va a venir a... Nosotros venimos apoyando a este chavo local, pues este chico le va a venir a quitar su lugar. No lo podemos registrar. Entonces me viene y me dice Joaquín del Olmo, oye, pues no te vamos a poder registrar. ¿Cómo se llamaba este? ¿Cuál era el nombre del menor? No me acuerdo cómo se llamaba, su apodo era el Cangas. Se me acaba de venir a la mente. O sea, ese Cangas le vamos a venir a apoyar, que no sé qué. Pero te vamos a mandar seis meses a préstamo a los murciélagos de Huamuchil, Sinaloa, güey. No mames. ¿Sí? ¿No sabías eso? No, güey. Sí. Ajá. Hubiéramos sido compañeros, pendejo. Entonces, ese 31 de diciembre, Joaquín del Olmo me dice, no te puedes quedar aquí, porque el equipo viene a ser campeón, le vas a quitar el lugar a este chavo. Sí, sí, sí. Pero te mandamos seis meses a los murciélagos de Huamuchil, Sinaloa, a la segunda edición. No, qué culero. Y yo dije, no, no, mames. Chinguen a su madre, güey. Sí, sí. Chinguen a su madre. Y te fuiste a la mierda. Y me fui a la mierda. Entonces, yo lloraba, güey. Lloraba en el vestidor. Tiré mis zapatos de fútbol, mis espinilleras, las dejé tiradas ahí en el bote de basura del estadio caliente. Yo, súper frustrado, súper triste, súper... Imagínate, mi sueño se fue, desapareció así. Y mi sueño de que había, yo he empezado mi carrera en Pumas a los 10 años, fui seleccionado sub-15, sub-17, fui a jugar a Japón, a Hong Kong, a Argentina, España, Estados Unidos, con Pumas, con la selección. Sí, sí, sí. Y de repente que me digan, no, güey, pues te vamos a mandar a los murciélagos de Huamuchil, Sinaloa, dije, no, no, no. No, está jodido, güey. Sí, está jodido. Y ahí decidiste irte a la verga. Y ahí decidí ya no jugar. Pero entonces... O sea, ¿te dice esto qué año fue nada más? 2010, tengo 20 años, estoy a punto de cumplir 21. Ajá, ok, y te mandan a la chingada y decides dejar el fútbol, por lo menos en México. Sí, por lo menos en México. ¿Y a dónde te vas? Entonces ahí yo estaba muy triste, estaba deprimido, no sabía qué hacer con mi vida. Imagínate, tenía 20 años y mi sueño de ser jugador ya había desaparecido. Qué bueno, estás de acuerdo que también estabas morro. Sí. Claro, volvemos a lo mismo, para estar jugando en Holanda, pues sí, ya estás grande, güey, pero güey, es México, cabrón, ¿no? Hay muchas posibilidades, pero en tu mente, en ese momento, ya lo habías visto esfumado, ¿no? Sí, ya no quería jugar fútbol, estaba asqueado de la política, de la basura, de... De que aunque fueras bueno, no podía jugar. De eso del pacto de caballeros, y de que tienes que conocer gente, y que la chingada, y me asqueé muchísimo. Entonces, yo estaba muy triste, estaba muy deprimido. Mi mamá vivía en San Miguel de Allende, mi papá en la Ciudad de México, y no sabía qué hacer.